¿Cómo votar por nuevas ideas en las elecciones del próximo 28 de febrero? El día de las elecciones te entregarán tres papeletas. En la papeleta rosada, busca la bandera de nuevas ideas, la bandera celeste con la N de Nayib, y márcala con una X. En la papeleta amarilla, la bandera de la N estará en esta posición. Márcala también con una X. Haz lo mismo en la papeleta gris. Dobla las papeletas y recuerda, introduce cada una de ellas en las cajas de su mismo color. Vota por nuevas ideas. El partido de nuestro presidente, el de la bandera celeste, el que tiene la N de Nayib Bukele.